La madriguera de 32 historias producciones ha rodado durante este mes íntegramente en decorados y calles de Almería con técnicos y actores españoles. Estamos orgullosos de poner nuestro grano de arena para contribuir a una industria cinematográfica almeriense, a un tejido empresarial, y que esta sea la primera de muchas, que vamos a poner todo nuestro ahínco para que así sea. El equipo técnico pertenece a empresas que han trabajado en superproducciones americanas rodadas recientemente en Almería, como Exodus de Ridley Scott o Clavius de Kevin Reynolds. Primero le enganche, le atrape en la butaca, pero que al mismo tiempo vea personajes que son humanos, que son creíbles, y que no son arquetipos, sino que son personas que a mí me interesaba mucho mostrar como una persona normal, sin quererlo, por determinadas circunstancias, podía convertirse en un monstruo. Los decorados han tardado un mes en montarse y están realizados por el equipo de Fernando Contreras. Simulan la planta baja de una vivienda de la calle García Ális de Almería.